La Comisión Temporal de Presupuesto 2019 del INE presentó el ajuste a sus recursos, luego que la Cámara de Diputados le quitó 950 millones, destaca la austeridad en viajes nacionales, viáticos, alimentos, combustibles, lubricantes, gasolina, aditivos y aceites, telefonía convencional, materiales y útiles para oficina, congresos, convenciones, asesorías y útiles de oficina. Además, se informó la postergación al cumplimiento de obligaciones fiscales, el ISR de julio-diciembre, entre otras, sin embargo, como órgano del Estado buscará la suficiencia presupuestal, pues es imposible hacerse cargo de una reducción tan grande, se dijo durante la reunión. INE tendrá el presupuesto más bajo y estricto de su historia en 2019 los rubros donde se aplicará la reducción son, en materiales y útiles de oficina por 3,6 millones de pesos, en productos alimenticios 5,8 millones que representa el 20,8%, en combustibles, lubricantes y aditivos 7,1 millones para un 9,1%, 32,9% en servicios telefónico convencional 12,2 millones de pesos para congresos y convenciones 5,5 millones de pesos para un 23,3% en asesorías, una reducción de 17 millones que alcanzan el 25,3%, pasajes aéreos y terrestres nacionales, 12 millones para un 29,8% y 11 millones en viáticos nacionales que significan 28,6%, durante la sesión se precisó que el capítulo 1000 de su presupuesto interno absorbe una reducción de 761 millones 157,7 mil pesos, el capítulo 2 al 5 son 54 millones 702,5 mil pesos, en la cartera de proyectos otros 45 millones y casi 90 millones de pesos del 2000 al 5 mil, lo que hace un total de 950 millones a reducir, en los 761 millones de pesos donde se ubican los 619,2 millones que se requiere para la celebración de las elecciones locales 2018 a 19, el INE asume un monto de 330 millones de pesos de los 950 millones que integran el ajuste con medidas de austeridad y disciplina presupuestarias por lo que los 619 millones son los que estarían recibiendo para su recuperación, INE analiza presentar un recurso legal ante la Corte. El Instituto Nacional Electoral analiza la posibilidad de presentar un recurso legal controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en defensa a la vulneración del INE en materia de autonomía y presupuestal. INE crítica reducción a su presupuesto pero aclaró que no estará en riesgo ni la democracia, ni la equidad, ni los derechos de los ciudadanos. Pero habrán de cancelarse proyectos y recortar gastos, dijo el Consejo Presidente de ese organismo Lorenzo Córdoba Vianelo, claro que es una posibilidad porque está en la Constitución. Somos un ente que puede presentar recursos y que dado que representamos en este sentido a las y los ciudadanos, honrando ese compromiso estamos analizando eventualmente la presentación de un recursos legal para la defensa de lo que ha sido una vulneración a la autonomía del Instituto, Córdoba Vianelo expuso que el recorte que se aplicó no pondrá en riesgo la expedición de las 15 millones de credenciales en 2019, no se pondrán en riesgo las tareas de fiscalización, tampoco el monitoreo a los medios de comunicación ni tampoco está en riesgo la participación del INE en las cinco elecciones que se realizan en el presente año, a excepción de Puebla que si tiene una suficiencia presupuestal generada por el propio Congreso de esa entidad, la decisión de la Cámara de Diputados pone en un grave entredicho el cumplimiento de las funciones y obligaciones legales, por la vía afectación a la autonomía del Instituto, destacó que no le conviene a nadie, a la Secretaría de Hacienda, ni a Gobernación, ni al INE ni a la sociedad mexicana, que el organismo tenga que estar en esta lógica de generar suficiencias presupuestales, porque el órgano que lo tiene que hacer Cámara de Diputados, nos colocó en una situación crítica, eso no conviene, por eso estamos analizando la defensa de la autonomía del Instituto por las vías jurídica. ¡Gracias!